Música Ahora se ven las gráficas mejor Vamos a ver, las gráficas se ven bien o se ven mal Papu Dime si eso no se ve bien Mira Papu se ve más bien ahora, 70 de FPS 720 de FPS Se ve mejor, ¿verdad? Música con la kitty, kitty, kitty con la cat a ver hasta la gente aquí a ver no no era porque tenía que ver se estaba en amarillo pero aquí ah mira, una escopeta ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo estoy haciendo aquí un livestream porque estaba probando la gráfica que fue Bueno, ya tengo los máximos Tengo 120 FPS Que diga, 120 no 720 Bro, que ha caído un tipo y aquí ¡Suscríbete! 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 Ya está por aquí para que no me vea Vamos a tener buenas gráficas ¡Gracias! 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 Yo te estas todo ¡Gracias! No lo voy a correr el descueldo Uy... ¡ thirty шie... Me han muerto Ayuda, ayuda, ayuda Me hizo nada, me hizo nada Si es que lo mato a ver si es que lo mato A ver si es una bomba A ver si es una bomba A ver si es una bomba estoy disparando con la porquería esta venga le ve pero el tío sigue ahí bro no 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 se cayó se cayó no 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 llamar. Porque estaba probando los gráficos. Tienes que ponerlo en las mayores gráficas de tu teléfono, que son 120. ¿Cómo se llama la textura de Añil? ¿Cómo se llama la textura de Añil? La A. La de ti, la del otro. La A. ¿Cómo se llama la textura de Añil? 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 ¡Suscríbete! 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 estaba na WEDA ¡VURO! tío 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 ¿parece la mano con él que está? no no, no 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 has podido por la gracia, a ver! No, 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 no. Y la última. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no.